¿Qué ocurre bien o no? Mi nombre es Waze y quiero hablar muy seriamente con ustedes y es que no les ha pasado que por alguna razón disfrutan bastante los juegos con dinosaurios o quisieran encontrar un buen juego de dinosaurios ya sea manejarlos, domarlos, sobrevivir a ellos o cazarlos pero es muy muy difícil encontrar un juego bueno de dinosaurios de hecho ha existido algún buen juego de dinosaurios algunos apuntan hacia Lark, Survival Evolved otros hacia Jurassic Park Evolution, que es como un suit tycoon otros, algunos menos conocidos pero yo, yo apunto a Turok y hoy vamos a ver por qué Turok Dinosaur Hunter es un clásico de clásicos así que dicho esto, vamos a hacerle antes de empezar, creo que la pregunta que nos hacemos todos en este momento es ¿qué es Turok y con qué se come? Turok es el nombre que se le da a los guerreros elegidos para proteger a la tierra perdida un lugar en medio de las dimensiones donde el tiempo no transcurre de manera normal y donde conviven criaturas primitivas y avanzadas al mismo tiempo por lo que vamos a ver desde dinosaurios hasta extraterrestres avanzados en el juego Turok Dinosaur Hunter de Nintendo 64 nuestro personaje Tal Seth es un nativo americano es el Turok de la época y su misión es evitar que un malvado señor de la guerra llamado el Campainer encuentre un poderoso artefacto llamado el Cronocepter el cual quiere usar para romper la barrera que separa la tierra perdida del resto del universo para así poder conquistarlo y para evitarlo debemos llevar a Turok por distantes lugares de la tierra perdida y encontrar las 8 partes de ese artefacto y derrotar al Campainer Turok Dinosaur Hunter es un shooter en primera persona y fue uno de los primeros juegos en combinar elementos de disparos que veíamos en juegos como Doom con mecánicas de exploración pues comenzaremos el juego en un nivel central que contiene portales para ir a cada nivel del juego y en cada uno de los niveles tenemos que encontrar las llaves para activar los portales e ir a un nuevo mundo la ambientación del juego es principalmente prehistórica y vamos a atravesar desde selvas, pantanos y cavernas hasta templos, volcanes y bases futuristas en donde nuestra manera de movernos en el juego va a ser principalmente saltando, nadando, escalando o corriendo en todos estos niveles nos vamos a encontrar un montón de enemigos que van desde cazadores, guerreros indígenas, dinosaurios, insectos y robots y lo más cool del juego es el arsenal que disponemos para lidiar con todos estos enemigos pues el juego cuenta con 14 armas a nuestra disposición que van a acabar de maneras muy divertidas con los enemigos tenemos desde cuchillos y arcos pasando por pistolas, rifles, escopetas y terminando en un lanzacohetes por 4, armas alien y cañones de fusión nuclear una de las cosas más entretenidas del juego es probar todas las armas en los enemigos pues tienen distintas animaciones de muerte según el lugar y arma con la que les disparaste aunque lamentablemente este juego no tiene desmembramientos que fueron implementados en su secuela y hablemos de los gráficos, vean esa belleza, esos pixeles, esa fluidez de movimiento eso en el Nintendo 64 no se veía antes especialmente porque el juego salió un mes antes que el aclamado GoldenEye y los shooter 3D de antes como Duke Nukem o Doom aún tenían esas texturas en 2D que hacían que los personajes parecieran de cartón es que hasta yo me acuerdo que las armas se veían espectaculares parecían armas de verdad, tenían brillo en ellas y eso para mí, yo de 9 años aproximadamente, era una cosa brutal y hablando de increíble, la música no se quedaba atrás era todo un banger escuchen este pedazo de música e imagínense abriéndose paso por selvas, ruinas y cavernas todas llenas de enemigo con esta música aunque no todo era color de rosas el juego tenía sus pequeños problemillas los controles eran muy complicados y muy contraintuitivos pues te tenías que mover con los botones C del Nintendo 64 y apuntar con el análogo mientras que en los demás shooters de esta consola te movías con el análogo mismo esto hacía que fuera bastante difícil maniobrar en algunos mundos donde tenías que hacer plataformeo por lo que lo más probable es que nos fuéramos a caer y hablando de plataformas, el juego tenía un problema grande con ellas pues algunas zonas de salto de plataforma eran muy demasiado difíciles y demasiado precisas haciendo que las zonas se volvieran absolutamente frustrantes afortunadamente todo esto tuvo una solución aunque muy tarde probablemente los que jugaron Nintendo 64 igual se disfrutaron el juego como yo pero esto se solucionó décadas después con el relanzamiento del juego en Steam gracias a Night Dive Studios que mejoró el juego en varios aspectos ya que puedes apuntar con el mouse y moverte con el teclado como un shooter moderno y mejoraron los saltos para que tuvieras más facilidad de pasar estas molestas secciones aparte de esto el juego tiene otros problemillas menores como que algunos enemigos simplemente te van a disparar por más que te muevas y no puedes hacer nada al respecto especialmente en niveles con secciones altas donde a veces ni siquiera sabes quién es el que te está disparando y también al final del juego los enemigos son simplemente ya al final esponjas de balas por lo que básicamente te vas a gastar casi que toda tu munición en un solo enemigo y tienes que buscar más o simplemente tratar de encontrar la mejor arma para matarlos eso sí los enemigos que son súper súper divertidos de enfrentar son los jefes que van a probar tus habilidades y armas al máximo en el juego hay 5 jefes que debes derrotar un cazador que si lo matas te entrega un hermoso rifle de plasma mi arma favorita del juego unas camionetas que la verdad son el jefe más fastidioso de todos una mantis gigante uno de los jefes más cool de todos ya que se va a mover por todo el mapa va a trepar por paredes y va hasta destruir partes del mundo vuelvo a decir eso antes no se había visto en un juego luego probamos qué significa gastar todas las balas enfrentando mismísimo tiranosaurio rex que tira láseres y aliento de fuego y por último el campainer y este último jefe no es fácil se mueve muy rápido y tiene ataques fuertes pero si recuperaste todas las partes del cronocepter toma cuestión de segundos haciendo que el combate sea básicamente un chiste aunque en el fondo esto me gusta pues es la recompensa por haber explorado cada pedazo de cada nivel al máximo por lo que hace que el jefe final sea más una elección de si quieres probar tus habilidades o simplemente estallarlo fuera de esta dimensión al final el campainer es destruido por nuestro amiguito talcet y a consecuencia de esto la base se empieza a autodestruir por lo que vemos un genial secuencia de escape que termina en nuestro protagonista subido en un super genial triceratops con los créditos comenzando a rodar pero eso es lo que nos muestra el juego lo que sucede después es que tal set al no saber qué hacer con un artefacto tan poderoso como el cronocepter decide preguntarle a sus turocs antepasados y concluye que debe destruirlo para que no caigan las manos equivocadas por lo que se dirige a un volcán activo y arroja allí el artefacto causando un terremoto masivo que termina despertando a un mal mayor comenzando así la historia de Turoc 2 Seeds of Evil también disponible para Nintendo 64 y también con el remake de Night Dive Studios que lo permiten jugar de manera moderna con mouse y teclado como un shooter moderno y por su historia, jugabilidad, gráficos y toneladas de horas de diversión que tuve como niño y ahora como adulto en su versión remasterizada es que yo bautizo a Turoc Dinosaur Hunter como un clásico espero que les haya gustado mucho el video si les gustó denle like, suscríbanse y denle duro a la campanita y cuéntenme en los comentarios si les gustó este tipo de videos para hacer más de ellos ahora sí, sin nada más que decir este es Waze diciéndoles adiós y todo bien